¿Qué tal mi gente? Aquí sus amigos de Tipo 3 Seguimos por acá grabando en vivo con mi compa Paco Ahí le va compa Willy y su corrido Sin tanta legata, saludazos al compa Meño Ahí le va, dice más o menos así Vieron de madre yo en mi rancho de la escuela Me corrieron porque no hacía caso Me fui pa' Cullacán a chambear un rato Ahí conocí a mi compa Rolando Era trabajado, el valor me sobraba Yo desde plebe tenía pinta de mando A como pintaron la raya brincaba Que de nadie me andaba dejando Agarramos camino, nos fuimos al gabacho En Arizona nos estaban esperando El movimiento que hicimos fue rápido Duro le entramos y aquí andamos hablando Hoy la moneda me cambió la suerte Aquí con los gringos puro billete verde Y aunque estoy lejos de mis perros viejos Yo siempre estoy de yo ser pendiente Como te extraño rancho San Benito Que ha dado tantos recuerdos bonitos No hay ni un reproche que darle a la vida Porque lo que hoy tengo antes no lo tenía Comigo en pata de lino y Rolando Allá por las vegas nos miran cotorreando Invernadero de esos tengo varios Donde la mota se está cosechando Agarrando experiencia conforme en el camino En este negocio hay que ser decidido Ahí en Angelina nos miran champeando Con mi compa Pollo y mi compa Lado Productito verde es el que cosechamos Es el que nos trae bien acelerados Y al que pretende pasar se le lanza Lo arremancamos sin tanta legata Adiós 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 Adiós